La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. O sea, uno se hace la pregunta, ¿tiene entonces Dios derecho a elegir a quien quiera para el fin que Dios quiera? ¿Tiene o no tiene ese derecho? Porque me parece como que de fondo él dice, como que está diciendo, no, Dios no tiene ese derecho. Como que sí, Dios está gobernando como Dios porque nosotros lo elegimos democráticamente. Entonces, él tiene que respetar ciertos derechos como si fuera el Estado. Lo que pasa es que está en juego parte del tomismo aviseñano al que pertenece Urbina, donde parecería que de alguna u otra manera Dios está sometido a las leyes que él mismo ha dictaminado. Ciertamente no hay una afrenta a su santidad porque él condene a los pecadores, salvo que los haga pecar. Eso sí sería una afrenta a su santidad, pero que Dios condene a quienes han pecado no es una afrenta a su santidad. Es una confirmación a su santidad. O sea, porque Dios es bueno, condena a los que son malos. Si Dios aprobara a los que son malos, Dios sería malo. Entonces, hay una ley que él está respetando. Ahora, no es un voluntarismo arbitrario. No es arbitrario que Dios condene a quienes pecaron y no es arbitrario que él decida con aquellos a quienes él ama por su libertad, decida salvarlos. Es arbitrario según nosotros, porque nosotros no entendemos el para qué o cómo es que eso funciona o por qué. Pero visto desde Dios, él no está obligado a salvar a nadie. Y no es que nosotros nos condenamos porque él no nos da la gracia. Nosotros estamos condenados. O sea, aquel que no está con Cristo ya está condenado. Lo que nosotros tenemos que hacer es liberarnos de la condena. Pero nadie es condenado por no recibir la gracia. Nosotros somos condenados por pertenecer a la especie humana, por pertenecer a la raza humana. O sea, la raza humana ya está condenada. No es que se habrá de condenar si rechaza o no rechaza la gracia. La instancia de la condena no es la gracia actual. La instancia de la condena es la naturaleza humana. Ya estamos condenados. Lo que hace la predestinación es liberarnos de la condena. Pero no es que el hombre pecador se hace condenable porque rechaza la gracia. Al contrario, rechaza la gracia porque está condenado. No que está condenado porque rechaza la gracia. No es que el hombre nace inocente y cuando rechaza la gracia se hace culpable. El hombre nace culpable, el hombre nace pecador, el hombre nace enemigo de Dios, hijo de la ira. El hombre nace muerto en sus delitos y pecados. El hombre nace esclavo del pecado y la concupiscencia. El hombre nace depravado en su naturaleza. El hombre nace alejado de Dios y apartado de Dios. Entonces, el hombre ya está condenado y rechaza la gracia porque ya fue condenado. A los elegidos, que también nacen condenados, Dios los rescata de la condena. Pero no es que el hombre, no es que Dios condena a los réprobos porque rechazan la gracia. Sino que los réprobos rechazan la gracia porque ya están condenados. Sino que los rechazan la gracia porque ya están condenados.